Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a compartirles una noticia muy 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 importante, si es que quédense para que la escuchen, pues oficialmente tenemos ya el canal familiar y se llama Garment Family para que pasen a mirarlo y pues que van a encontrar en ese canal, principalmente van a encontrar más cosas pues como su nombre lo dice familiar, ahí estarán viendo blogs, recetas de cocina, un poco más familiares cosas y pues estarán viendo a mí, a mi niño, a mi niña, a mi esposo, mi familia, un poco de todo, para que estén bien pendientes de todo por favor se los suplico y espero por favor vayan a apoyarme, por favor me ayudaron muchísimo si se suscriben porque pues eso obviamente empezar de nuevo en otro canal, pero pues estoy muy emocionada de este nuevo reto y este canal será especialmente casi para puros cosas como ustedes lo que están viendo, manualidades y todo eso y pues el otro será obviamente pues cosas más familiares entonces pues sí me ayudarían muchísimo si se suscriben, si dan su like por favor, compartan a sus amigos, compartan a las personas que pues tengan ganas de ver blogs, cosas familiares, pues aquí vamos a andar así es que pues chicas, simplemente quería platicarles eso, este que quise apartar este, el canal de blogs, o sea más familiares y al canal de manualidades porque no quise como tener las dos cosas juntas, porque a lo mejor a algunas personas les gusta ver más cosas familiares y a otras les gusta ver manualidades entonces pues espero me apoyen en los dos o si no pues en los que les gusta más este ya sea manualidades o en familiares igualmente pues muchísimas gracias y pues eso quería pasarles a decir muchísimas gracias a todos compartan por favor y pues una última cosa, en este video también van a estar viendo un poco más de retos, queremos hacer algunos retos, no sé, vamos a ver y pues ahora sí me despido, nos vemos en un próximo video, las espero en el canal, ya nos vemos, bye chau